La Junta de Portavoces de hoy ha aprobado, a propuesta de esta Presidencia y siguiendo todas las indicaciones de las autoridades sanitarias, en primer lugar, suspender la convocatoria de sesiones parlamentarias durante dos semanas. El Congreso no es que se cierre, seguirá operativo para cualquier asunto urgente. En este sentido, teniendo en cuenta que están pendientes de convalidación varios decretos leyes y que el plazo del primero de ellos finaliza el 25 de marzo, se prevé la convocatoria de un pleno para el 24 de marzo. Para dicha sesión se facilitará el voto telemático con carácter general a todos los diputados y a todas las diputadas. Solo estarían obligados a asistir aquellos que quieran intervenir. Se incluirán los decretos leyes que a esa fecha estén pendientes de convalidación y también podría incluirse algún otro punto si se considera necesario. En los próximos días, sus señorías recibirán una circular explicando el funcionamiento de ese voto telemático. En segundo lugar, se va a desarrollar telemáticamente en lo posible el trabajo de los órganos de dirección técnica y política de las cámaras. El registro telemático permanecerá abierto a todos los efectos. La semana que viene se celebrará una junta de portavoces de forma telemática para la convocatoria efectiva de la sesión plenaria y de los puntos del orden del día que en ella queramos incluir. En tercer lugar, se evaluarán las fórmulas que puedan mejorar la capacidad de actuación del Congreso de los Diputados en las circunstancias actuales y para el futuro. Me refiero a reuniones por videoconferencia o a votaciones telemáticas, entre otras. Cualquier duda o pregunta que les surja durante este periodo de tiempo pueden consultarla a los servicios de prensa de la Presidencia y de la Cámara. Muchísimas gracias.